Acompañando al Intendente en este momento, creo que es un momento importante. Esto tiene como correlato una reunión que yo había participado, donde el Intendente había asumido el compromiso, donde estaba el Jefe Policial de aquel momento, Yosen. Bueno, y Yescas, que hoy es subjefe, también era el Jefe de Orden Público y estaba presente, los concejales. Y creo que es interesante, más allá, como vos bien decís, del monto, del aporte, la posibilidad que la Comisaría de aquí, de San Carlos, tenga la posibilidad de trabajar sobre el sistema Cóndor, lo que tiene que ver en cuanto a datos de vehículos y de personas, que va a agilizar toda la cuestión de averiguación de antecedentes. Así que, bueno, dando cumplimiento al Intendente, con la alegría de poder participar de este importante acto, y fundamentalmente, bueno, dando muestras de lo que decía Omar Príncipe cuando hacía uso de la palabra aquí, más allá de las decisiones estratégicas en materia de seguridad que lleva adelante el gobierno provincial, el acompañamiento del municipio, los cooperadores y toda la gente de la ciudad de San Carlos es muy importante. Así que hoy, con la alegría de poder acompañarlos. Imagino que su rol como un hombre del departamento y como conocedor de algunas carencias del departamento tiene que ver con que desde el Senado tratar de convencer a la provincia para que lleguen mayor cantidad de efectivos policiales, para que lleguen más móviles policiales, para que haya un perfeccionamiento y una capacitación del policía. Sí. Digo, porque esto es la otra pata de la que no nos podemos olvidar. Sí, sí, por supuesto. Bueno, la semana pasada nosotros tuvimos oportunidad de estar reunidos con el Secretario de Seguridad, del nuevo Secretario de Seguridad, Marcos Escajadillo. Hablamos de estos temas, de la inquietud que tenemos en cuanto al personal, en virtud de los retiros que van sucediendo en el marco de la ley que corresponde y la necesidad de que se sumen nuevos agentes en todo nuestro departamento. Lo hablábamos con el subjefe Illesca recién. Cada localidad, cada ciudad tiene su realidad. Esa realidad está inserta en el contexto provincial y muchas veces porque los delitos en cuanto a índices en nuestro departamento son bajos, pareciera que la atención puede pasar por otros lugares. Nosotros seguimos haciendo este planteo, este reclamo. En cuanto a vehículos, también lo seguimos haciendo, lo ha manifestado el Presidente de la Cooperadora, compartimos la inquietud y vamos a seguir trabajando para que el año 2012 estas respuestas puedan aparecer por parte del Gobierno, no en sentido crítico, sino acompañando las gestiones. Y también tuvimos la oportunidad en materia legislativa de acercarle el proyecto de ley que tiene que ver con lo que presentamos y que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, que es la participación ciudadana en cuanto a la elección de los jefes policiales, fundamentalmente en defensa de los buenos policías, como siempre lo decimos. Así que vamos a estar discutiendo este tema también. Ojalá la Cámara de Diputados lo pueda enriquecer y vamos a seguir en contacto, como lo hemos hecho durante estos cuatro años. Que la propia sociedad elija quién es el jefe policial de cada lugar. Que pueda participar con su opinión, apoyando o también manifestando, no solo los vecinos, sino también las instituciones intermedias, más allá de que esto no es vinculante y la responsabilidad, obviamente, en materia de seguridad, corresponde al gobernador de la provincia. Si elegimos nosotros al policía, no le vamos a poder echar la culpa a los políticos que lo decían. Bueno, sí, yo creo que está bien. No fue pensado de esa manera, pero es una buena alternativa. No, la verdad que nosotros lo hemos hecho pensando justamente en esta cuestión que tiene que ver con el compromiso que la sociedad demanda respecto de los policías y que los policías, al saber que también tienen un apoyo directo de la ciudadanía, creo que esto se forma de otra manera. Y también, lo que siempre hablamos, del tema de la posibilidad de que tengan vinculación con el lugar a la que representan. Porque nos pasa a todos. Cuando uno representa determinados lugares, el compromiso es mucho mayor que cuando uno llega de lugares y no conoce ni siquiera a la gente. Gracias por ver el video.